¿Pasa la asistente a Welser? Sí, afirma. ¡Pero del fondo, den potencias aeronaves! ¡Vamos! En la parte del mar. Sí, tú me cansé de la segunda pasada. Pensé que eran cohetes. Si me ven, esto soy yo. Soy yo. A la B. Lo voy a seguir yo también. ¡Ay! ¡Aborta, aborta, aborta! Bien. Lo de motor. Manténlo, manténlo, manténlo. Paga. No. No, agachó, agachó. Perfecto. Excelente. Yo freno. Ok, manténlo ahí. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ah, shit! ¡No! ¡Eso! ¡Buenos! Ahí, eso. ¡Buenos! 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 Tejamin! Todo tuyo. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ahhh! ¡Tilí! Ahí, todo tuyo. ¡Sí! Se me había roto la rueda y otro caso que... Yo no sé si sobreviví porque yo creo que me lancé un clavado olímpico.